Desde que llegaste a mi vida, cambiaste mi mundo Llenaste mi alma en tan solo un segundo La que alumbra mis noches y da luz a mis días Un amor infinito como el tuyo y el mío Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa Tan dulce y sincera, tan bella y divina No hago más que pensar en ti No sé qué haría sin tu amor Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Llegaste a mi vida y volví a nacer Tú eres el sol que alumbra mi ser Doy gracias al cielo porque te encontré Mi mundo eres tú, la mujer que soñé Likey